Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que ya se hayan ido a su tienda más cercana, a la Ross más cercana que tengan, porque están teniendo su annual sale, que empiezan a rebajar cosas, no importa lo que sea, pero las cosas de Navidad están a 49 centavos, entonces todo lo que esté a Navidad están a 49 centavos, y aparte de eso tienen excelentes, excelentes ofertas. Por ejemplo, estos de aquí, miren qué bonitos, son unos vasitos de vino, unos vasitos de vino con unos aretitos, con un collarcito, y estos estaban a 1.99, 1.99 cada uno, entonces un dólar el vasito y el collarcito, los aretitos, excelentes regalos para el 14 de febrero. Este, aquí están estos, también encontré este, ya me le quitó el precio la niña, estaba jugando con ellos, pero este reloj estaba en 5.99, un reloj con su pulserita, es de Ellen Tracy, no sé si lo conozcan, pero estaba bonito este. Este también me encantó, es un vasito de vino, más aparte de estos, estos se miran hermosos para decorar, le pones unas lucecitas así que brillan y se ve muy muy bonito, este estaba en 2.99, miren qué bonito, como que nos vamos a tomar wine muchachas. También me encontré unas cosas de 49 centavos, este estaba en 49 centavos, es un hand wash y huele delicioso, es como tipo orgánico, huele bien rico, este lo voy a poner ahorita en el baño, 49 centavos. También de 49 centavos me encontré este para enchinar las pestañas, 49 centavos, muy bueno. Otra cosa de 49 centavos fue esta de popcorn, ya me le quitaron esto, esta popcorn de navidad, de sabor caramelo, 49 centavos, y de a dólar me encontré estas de aquí, que son skinny syrup, de salted caramel, para el café muchachas, a dólar. Este estaba dólar, espero que enfoque, un dólar, había tres, nos los trajimos todos, porque nos encanta el café y el sabor sal de caramelo, mi favorito. Y agarré otro de este, de 2.99, muy bonitos regalos. También agarré unos pedazos de joyería, por ejemplo, este costó 2.99, y es de Stephen Madden, miren qué bonitas las arracadas con su platito para poner los anillitos y eso, 2.99. Este costó 1.99, 1.99. 1.99 son de Aldo, son unos sets de aretitos, miren qué bonitos, 1.99 cada uno. Aquí tengo otro de Stephen Madden, a 2.99, son tres sets de aretitos, y más el platito, hermosos. Y luego tengo este, este va a ser para mí, suero para la cara. Este estaba a 1.99, y es juice cocktail, para que nos ayude. Este tiene colágeno y no sé qué. Me gustó mucho, a mi hija le encantan los vasos para tomar café o agua, lo que sea. Y me gustó, este estaba de 7.99 a 3.99. Tiene unas notitas, porque ya se va a poner a... También me gustó mucho, este estaba a 3.49, y tiene las cartas y shot glasses. Miren qué bonito. Muy bonito. Creo que es todo lo que agarré en la Ross, pero ¿qué creen? Pasé a la Big Lots, y en la Big Lots, dije voy a ver qué hay de 14 de febrero. Pero pasé por lo de Navidad y encontré estos pinitos, miren nada más, qué bonitos. Y estos estaban a 10 dólares, precio regular, 10 dólares, y este a 8, pero decía que tenía el 70 o 75% de descuento. Entonces yo dije 2.50, 2 dólares, a ver, me los llevo para el año que viene Navidad. Me salió a 1 dólar y a 80 centavos. 1.80 por los dos. Claro que me tuve que regresar por el otro. Le dije, espérame tantito, se le pone una velita aquí atrás, y miren, agarré los 3. Ni 3 dólares por los 3 arbolitos, están bien bonitos, me gustaron mucho. Los voy a poner ahorita aquí. Todos muchachos, váyanse a la Ross, váyanse a la Burlington, váyanse a la Big Lots, y la dólar general. También tiene muchas, muchas, muchas cosas en especial, entonces espero que encuentren muchas. Ah, otra cosa que había, se me había olvidado, espérame. Miren este set, a mi esposo le encantó, porque él es el que cocina en la casa, vamos a ser reales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas, más la tabla, y miren. Ah, 49 centavos, originalmente costaba 19.99, y está a 49 centavos porque era de Thanksgiving, o algo así. Entonces, 49 centavos por todo esto, no, pues esto se me hizo la compra, excelente. Espero que tengan un lindo, bendecido día, y si no encuentran nada, búsquenle, porque yo esto no lo estaba buscando, yo simplemente estaba viendo ahí cositas, ni siquiera estaba en el área de descuento, estaba donde están las tablas regulares, y mire, y dije, ay, esta tabla está grande, y donde le miro atrás el precio, 49 centavos, no, pues, así yo, así, no la quería soltar, ni poner en el carrito, porque me la agarraron. Entonces, váyanse a la tienda y denle cosa por cosa, porque a veces todo está, no todo lo tienen en los sales o el clearance, a veces están entre la ropa o así, entre las cosas, entonces, búsquenle, muchachas, 49 centavos. Bueno, que tengan un lindo día, nos vemos, bye.